Ya entra Virginia al confesionario, pero antes de verla nominar, quiero que prestemos mucha atención porque Virginia habla de un tema muy complicado que tiene que ver con el bullying, con los cuerpos. Mirá. Bueno, como hijo después crece y entiende que por ahí los padres hicieron, trataron, hicieron por lo menos... Algunos trataron de hacer una confesión. Exacto. Con el tema alimentación, por ejemplo, es... También. Los hijos nuestros de mi generación, todos están cagados. ¿Por qué? Porque si bien yo... Delfinita tuvo una etapa de chiquita que fue gordita. Sí. ¿Viste la típica? Se ponen gorditos, después pegó el estirón y chau. Sí, sí. Yo en ese momento a ella no le hacía ver, no le decía nada. Trataba de cuidarla, trataba de... Pero no le decía, estás gorda, ni en pedo, porque tenía nueve años, ocho años, no sé yo. Pero, ¿qué pasa? Yo estaba con mis amigas y el tema de nuestra generación siempre... Fue estoy gorda, estoy flaca, no sé qué, que esto no me entra, que esto no me entra. Y los pibes, quieras o no, crecen escuchando eso. Sí. Y les cagó un poco la cabeza sin querer. En eso siempre le digo a mis hijas que me disculpen, ¿no? Sí, sí, sí. Y ellas saben que yo no era una mina, porque hay madres que sí. Sí. Yo tengo amigas que la madre decía, estás gorda. Mirá lo que sos, ¿por qué te dejas estar así, grandes también? Sí, sí. Mata. En el colegio no sabés el bullying que le hicieron. Sí, 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 está horrible. Mal. Crueles. Vos como padre y como madre tenés que hacer un trabajo muy, muy inteligente, muy sutil y muy... Yo como soy lloraba todos los días. Suave. En el... ¿Viste que en el colegio siempre hacen el amigo invisible? Sí. El hijo de puta tocó y le regaló un yogur para que adelgase. No, sí, tal, sí. Sí. Yo lo quería matar al hijo de Remil, puta. Sí. Pero no, sufrió mucho bullying y hasta el día de hoy le cuesta, ¿eh? Sí, sí. Le cuesta. Le decís gorda y... Pero bueno, lo está tratando, está... Está tratando de... Tuvo una época que no llegó a enfermarse, pero estuvo ahí, no llegó a enfermarse porque yo era... Comé, 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 comé. Pero es muy cruel la sociedad, ¿viste? Y hasta el día de hoy pasa. Si bien hoy estamos entendiendo que no hay que hablar de los cuerpos ajenos, todavía se habla un montón. Tiendo para analizar el tema que te tiras de la casa, Virginia, importante. La vamos a ver nominar ahora a Virginia. Recuerden que Virginia estaba en esa charla hablando de Martín, ¿eh? Va Virginia y va Paloma al confesionario, vamos a ver qué hacen, si finalmente le ponen los votos a Martín o no. Y a ver si hay complotos. Vamos. El origen común y cumplirlo. Pero bueno, a tarde esto vamos a decirlo antes. O sentirte obligado. Atención por favor, Virginia, al confesionario. Muchas gracias. Bueno, hijas, como siempre las amo, las recontra. Muchas gracias.